bienvenidos chicos a un vídeo más de r suave el que lo que el que lo que con que lo que tenemos la pampa la actualización del parche chicos ok todo el mundo estaba esperando toda esta optimización en el juego y aquí la traemos el parche número 13 de queen ya está en alguien online ok yo voy a dar un pequeño resumen para todos para que sepan cuáles fueron las mejoras que nos brinda qué cosas nuevas tenemos y todo lo demás para todos aquellos que se están preguntando por qué no está subiendo alguien que lo que está pasando simplemente quise coger como un descanso y tratar de traer un poquito de nuevos juegos al canal sin perder la esencia de la pampa la aprendida con albio online ok así que estamos de nuevo aquí con albio vamos a empezar voy a empezar el tutorial que es de cero a de cero a priming y iba a decir de cero así ok bueno chicos lo tenemos lo primero que tenemos en el parche son mejoras en arena ok la fama general obtenida de una victoria en arena se ha duplicado chicos y ahora se da el doble de 20.000 a 40.000 ok por fama por jugador en el equipo del del ganador ok y para hacer que la arena sea más lucrativa para los cuadrados guarda se me olvidó esa mierda como que dice ahí curanderos o marcar pues no pone gileros así para los curantes pero para los curanderos los jugadores ganadores en un rol de curar de curación ahora recibirán tomo de conocimiento ok van a dar tomo de conocimiento a los curanderos ok a lo que tengan ese rol adicional ok por valor de 10.000 10.000 cada de fama por 10.000 de fama además de las recompensas regulares o sea que están haciendo muchas optimistas optimizaciones y hoy 7 este español fin no discúlpenme ok están haciendo muchas optimizaciones están mejorando el juego la actualización queen la está mejorando poco a poco así que yo cada vez que hagan un parche hagan un cambio voy a estar informándoles sobre eso porque veo que ningún youtuber hace ese tipo de información ok además el respawn lo mejoraron de las solitarias ok porque en zona segura o sea que ahora va a haber un triple o un o la duplicaron para que salgan más solitarias en zona segura para los principiantes para los nuevos jugadores ok así que muy muy buenas noticias para todas las personas que están empezando todo lo que están en mi canal que son nuevos que están empezando a ver el contenido que ofrece el juego de alguien online esto es muy bueno ok un registro de sonificación de arena se ha mejorado y simplificado muestra claramente las recompensas diarias disponibles para cada rol o sea que cada rol cada clase va a tener cada rol va a tener una recompensa diaria diferente según lo que dice la información oficial de alguien online ok como que va a haber una recompensa diarias para lo que hacen arena que eso es muy bueno aparte de la recompensa normal que te da por hacer la arena ok si no has jugado a una partida en arena en mucho tiempo aún no has visto la arena ahora es el momento perfecto ok no te la puedes perder ok como dije mazmorras aleatoria en zonas seguras ahora van a tener más si antes aparecían vamos a poner un ejemplo 100 en el mapa que nunca fue 100 vamos a poner que aparecían alguna 40 en el mapa para todos los miles de jugadores de albio online ahora van a aparecer algunas 800 algunas 700 parque porque es para que los jugadores que están empezando enfocado esta actualización se enfocó en esta parte de las mazmorras para los nuevos jugadores ok muy buena muy buena muy buena muy buena para que tengan un mayor acceso a las solitarias las entradas en las mazmorras azules y amarillas ahora desaparecerán poco tiempo después de la entrada del último jugador una vez se elimine un portal entra entrada determinado se puede generar uno nuevo o sea ahora es que cada vez que se cierre uno abre otro cierra uno abre otro así o sea que va a haber mucha rentabilidad mucha más forma de hacer economía para los nuevos jugadores ok ok cambio la ser también la ser la cambiar los jugadores que esperan una cola de mapa inteligente ahora contribuyen a la cantidad total de 10 disarray disarray en grupo para el que está haciendo cola mientras que la cuerva general para el debut ahora se cancelará más lentamente o sea ya ahora la burbuja se va a tomar más tiempo si te sacan por cola para que te dé el chance de que no te estén esperando allá afuera y te maten ok la mejor de calidad de vida ahora incluye indicador de vista de tabla del destino cuando un y un cierto tiempo de edificio edificio aún está desbloqueado además de descripción mejoradas de hechizos con efectos escala debido a la comunicación ok ok bueno chicos esto es todo lo que trae todo lo que trae todo lo que ellos traen mirenlo aquí 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 yo le hice un resumen corto pero aquí le abro algo online como pueden ver parche 13 de queen ok aquí lo pueden ver chicos y como le dije no olviden suscribirse dale like comentar recuérdense siempre comentar en los vídeos ya volvimos a alguien online vamos a subir contenido de nuevo vamos a hacer tutorial de economía y todos los demás venimos con de cero a premium ok para comprar tu primer premium es una guía voy a ver si lo hago en tres o cuatro capítulos para que se lo disfruten súper bien déjenme los comentarios de cuánto quieren que sea los los minutos que dure el capítulo más o menos ok de esa guía de cero a premium así que no olviden suscribirse dale like y comentar y chao 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 cha